Los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política sostuvieron una reunión con el Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado, Arturo Fuentes Vélez, para contar con mayor información respecto a la Ley de Ingresos del 2017. Dentro de los puntos expuestos por el funcionario estatal se encuentran las participaciones propias del Estado y las federales, así como transferencias de la Federación, además de brindar mayor prioridad al rubro de la educación. Lo que se paga más o menos son 1.900 millones de pesos al año. Nosotros pensamos que a través de un proceso competitivo en donde los bancos puedan refinanciar los créditos que tienen, ya sea el mismo banco o un banco distinto, podemos ahorrar hasta 300 millones de pesos al año que se volverían flujo adicional para atender las necesidades de inversión del Estado. El Secretario de Hacienda de Gobierno del Estado, Fuentes Vélez, explicó que la pasada administración no concluyó el proceso de bursatilización y empleó de manera directa, a través de un crédito, 6.000 millones de pesos, por lo que ahora se busca, actualmente se busca, emplear en el asunto de la bursatilización 2.800 millones de pesos. El gobierno anterior tenía la posibilidad de ir hasta por 10.000, fue por 6.000. Entonces quedaron 4.000 millones de pesos. Quedaron 4.000 autorizados, por así decirlo. ¿Ustedes están ajustando 2.800 nada más de ese modo? Estamos nosotros pensando que solamente 2.800 tendríamos que ir. Lo que estamos planteando es concluir el proceso de emisión de certificados. Como les decía, lo que se ejerció fue un crédito de largo plazo. Pues ha surgido mucho el rumor de que estos 6.000 millones de pesos de la bursatilización de los buenos carreteros por la pasada administración fue en total acuerdo con el actual gobernador Javier Corral, que así lo acordaron César Duarte y él. Sin embargo, el gobernador lo niega, pero su secretario de Hacienda fue el encargado de decir esto, que efectivamente fue un acuerdo entre ambos. Y ahora lo creemos más, puesto que ahí bajo el tapete nos habían escondido que seguían los 4.000 millones restantes vigentes. Es decir, originalmente César Duarte había solicitado una bursatilización por 10.000 millones de pesos. Finalmente, según esto, por la presión panista y concretamente de Javier Corral, solamente le autorizaron 6.000 millones, pero mayoriteando en el Congreso, con la mayoría priista. Sin embargo, ahora vemos que sale a la luz que Fuentes Vélez nos da a conocer también que hay todavía 4.000 millones de pesos autorizados. Es decir, fueron los 10.000 millones de pesos de la bursatilización y ahora se los sacan de abajo del tapete para enfrentar la situación financiera. Y bueno, el pueblo esperando a ver a qué horas paran su gasto desmedido y que lo único que hace es endeudarnos cada vez más.